hola que tal chicos y chicas como están aquí estamos con un nuevo gameplay y aquí estamos con dragon ball 0 verse así es así aquí estamos con el primer juego y la verdad que por qué no con el primero y eso que como sabíamos el segundo porque había más mejoras y también los combos y rosters de personajes bueno hacía falta el primero para poder jugarlo así que vamos a enseñarles cómo conseguir las esferas del dragón en las misiones donde la pueden conseguir pero en la misión la que se les conviene más fácil yo les recomiendo la segunda misión del prepárate para el ataque saiyan para eso tenemos que escoger a nuestro personaje y tienen que tener todos los ataques para poder espamiar y luego conseguir una gran cantidad de puntos para poder hacer que conseguir todo y a veces pueden llevar otro personaje más pero yo lo recomiendo con un personaje porque con otro personaje a ver si te quita la bueno lo que la vas a conseguir después este tiene que aparecer un personaje ahí vamos a hacer el procedimiento con el segundo juego puede que también hagamos un tutorial de cómo conseguirlo y el personaje tiene que aparecer para que nos pueden dar el objeto clave el objeto clave es el que te da la esfera ojalá que no salga la primera bien vamos a esperar vamos a esperar si nos sale la primera ahí está listo objeto clave entonces con las misiones los o sea quiere decir las misiones que les dan el objeto clave son las que le da la esfera del dragón y esto es infinitamente porque bueno te permite farmear todas las esferas del dragón y después lo tienes todos que así va a servir con los ojalá que es el dolor con la novedad la novedad pero no se va haciendo que hay allí aunque sea un dios es un tan difícil que no permite ahí también ahora nos toca con un poco Y ahora Le tenemos que atacarnos a esto Uy Bien Listo, y ahora Nos tiene que aparecer la esfera del dragón Cuando Terminamos una misión Listo, tenemos la bola De 7 estrellas Listo Así que ahora lo que hay que hacer es Revisar El juego, o sea en el menú Y les va a aparecer Listo Vamos a colocar Con start y le damos en bolsa Lista de objetos Se le dan con la R1 o L1 De repente le van a aparecer Las esferas Y claro Y como hemos obtenido La 7 estrella También lo podrían farmear Para que Bueno, para que puedan Conseguirlas todas Y después invocar al dragón Y las otras misiones Y las otras misiones Que también se pueden conseguir Se las voy a mostrar Para que Bueno, para que la puedan hacer En sus casas Perfecto Le damos acá Y le damos en explosión Namikiana También nos dan Una esfera El dragón También nos dan En esa misión Combate fiero Pero También tiene que aparecer Un guerrero Y el ejemplo Que les voy a dar Se lo voy a mostrar Con el personaje En que pose Tiene que estar El personaje O sea El patrullero Para que pueda aparecer Sí En un segundo Por ahí Y eso Bueno Vamos a empezar En la posición Que tiene que estar Bueno Creo que no apareció Y aquí Tiene que estar Acá Y como no está El patrullero Lo tenemos que invocarlo Para que pueda aparecer Y después Pelear con él Y después Conseguir la esfera Igual como Las demás misiones Bueno chicos Aquí nos despedimos Y gracias Por vernos Igual Se le agradece Igual Lo que apoyan Al canal Y bueno Y todo eso Y también En esta misión Creo que también O yo creo que Esta misión Sirve para Para nivelar El personaje Para llegar Al nivel 15 Por ahí Y eso Así que Bueno Nos estaremos Viendo en el directo Del Rock Enmue Vamos a ir Con Ginio Para despedirnos Y eso Ya Vamos a despedirnos Vamos con Con otra pose Ginio Listo Cuídense Los quiero Un abrazo fuerte Y Sayonara Bye bye Mis niños Adiós 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 Gracias por ver el video.